Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Licuado de uva y avena para limpiar la sangre y bajar el colesterol. Los batidos caseros constituyen una de las formas más efectivas de aprovechar de manera rápida todas las propiedades que los alimentos pueden aportar a nuestra salud. La función principal de este batido es depurativa, ya que nos ayudará a limpiar la sangre y a bajar el colesterol malo. La avena nos ayuda a reducir los niveles de colesterol malo. Este cereal está dentro de la misma familia que el arroz, el maíz y el trigo. Por lo tanto, lo podemos considerar un superalimento debido a sus propiedades nutritivas. Contiene grasas insaturadas y ácido linoleico. Este tipo de grasas son muy saludables y favorecen nuestra salud cardíaca. Otro dato interesante de la avena es que nos aporta un tipo de carbohidratos que nos dan energía durante mucho tiempo. Reduce el apetito y es un recurso excelente que incluir en nuestro desayuno. Las uvas, en especial las moradas, contienen un alto nivel de ácido fólico, así como hierro, fósforo, calcio, magnesio, manganeso y cobre. Su contenido en sodio es bajo. Ingredientes 3 cucharadas de avena en hojuelas 1 taza de uvas lavadas, con piel 1 vaso de leche de soya 1 taza de papaya Preparación Verás que es muy sencillo y que lo tendrás listo mucho antes de lo que piensas. Adquiere, tal y como te hemos señalado al inicio, avena orgánica o, si lo prefieres, integral. La que está lista en hojuelas finitas nos da buenos resultados. Lo primero que haremos será limpiar bien las uvas. No les quites la piel. Pela la papaya y toma media taza, esta fruta le dará una consistencia y un sabor único a nuestro batido. Cuando tengas todos los ingredientes listos ve a la licuadora. Añade la leche, las 10 uvas, la papaya y las 3 cucharadas de avena, así como la miel. Licúa bien todos los ingredientes, para conseguir un licuado bien homogéneo. Toma este batido todas las mañanas.